Tras efectuar varios disparos al aire en el sector Los Chiripos de esta ciudad, miembros de la Policía Nacional activan la búsqueda de tres supuestos reconocidos delincuentes. La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Nuestra Policía Nacional activa la búsqueda de los reconocidos delincuentes, hablamos de Loren, Cacón, Gustavo, entre otros delincuentes, que en el día de ayer realizaron varios disparos en el sector Los Chiripos aquí en San Francisco de Macorís. Nuestra Policía Nacional se trasladó al sector y estos al notar la presencia policial emprendieron la huida dejando abandonadas las motocicletas marca Yamaha modelo Clitón de color negro, la motocicleta marca Taurus CG 250 de color negro, y la motocicleta marca CG modelo Z3000 de color blanco más un chaleco antibalas. Nuestra Policía Nacional es exhorta a estos delincuentes a que se entreguen, ya que están tras sus búsquedas para ser apresado y sometido a la acción de la justicia. Arias además informó de operativos realizados en varios puntos de esta ciudad, en donde resultaron detenidas varias motocicletas por falta de documentación y otras irregularidades. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.